La cobertura de la pelea de Canelo vs Jacobs es presentado por LTH, el alma de tu automóvil, patrocinada por Pollos Caldera, Alotech, número uno en techos y materiales de construcción, Clotrimet Forte, contra hongos y pie de atleta. ¿Qué tal y cómo están? Acá desde el sitio del pesaje, un carac, carac, con mucha energía, como la energía que te da Baterías LTH, los expertos en batería, recordá que tienes que chequear siempre tu automóvil, pero sobre todo, chequear tu batería, que esté en perfectas condiciones, y si no es así, llamá a Baterías LTH, tiene sucursales en todo el país, servicio a domicilio espectacular, rápido, eficiente, profesional, porque ellos saben de ese negocio y son los mejores en Nicaragua. Y por supuesto, hoy vivimos lo que restaba de la cartelera de respaldo, ahí está un nicaragüense Freddy Fonseca, marcó el día de hoy 130 libras exactas para su pelea contra el ranqueado número dos de las 130 libras, Joe Díaz, Díaz detuvo la báscula en 129.5, sin problemas ambos, y bueno, después solo nos quedaba esperar a Canelo Álvarez y a Daniel Jacobs, el primero en ingresar fue Jacobs, se estuvo saltando todo el tiempo como queriendo mandar un mensaje, demostrando que está en grandes condiciones, se le vio muy, pero muy bien físicamente, y luego entró Canelo Álvarez como acostumbra con sus rancheras tradicionales, y definitivamente hoy Canelo Álvarez tenía que demostrar en qué condiciones y cuánto le afectaba regresar a las 160 libras, que era un peso donde no estaba desde la pelea en el mes de septiembre contra Genari Colopkin, luego peleó en 168 contra Rocky Fielding. Ahora está de regreso en la categoría y la marcó sin problemas. Ambos superaron la báscula el día de hoy, en un pesaje que definitivamente tuvo un cara a cara para el recuerdo, y que calienta aún más el ambiente de cara al día de mañana aquí en la arena de T-Mobile. Canelo Álvarez, 159.5 libras, Daniel Jacobs, 160 libras. Aquí está lo que dijo Canelo Álvarez. No apto, por cierto, para ni eso. Tiene miedo, eso es miedo. Yo no tengo nada que decir, solamente lo voy a decir en español para que todos se me entiendan, porque es puro mexicano, que chingue a su madre. No, es muy especial para mí, para mí, para mi gente, el ganar este título. Para mí es muy especial hacer historia, es lo que quiero hacer en mi carrera. Y tengo este reto enfrente y lo vamos a pasar primero Dios mañana. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Mientras llega la hora de la primera campana aquí en el T-Mobile Arena, nosotros estaremos llevándole detalles de todo lo que ocurra en las próximas horas en todas nuestras plataformas sociales y en nuestra página web tn8.tv. Es importante mencionar que mañana habrán dos pesajes para chequear el tonelaje tanto de Canelo como Jacobs, porque así lo dijo el contrato. No solo porque existe una regla de la Federación Internacional de Boxeo que no esté en vigencia por la unificación, sino porque ambos firmaron esa cláusula. Estaremos obviamente atentos a todo lo que pase el día de mañana previo a la pelea, que definitivamente tendrán mucha acción. Todos los combates iniciarán a eso de las 3 de la tarde, hora de Las Vegas, 4 de la tarde, hora de Nicaragua. En nuestro país se verá por la cadena Space, para los que tienen a disposición esa señal, y también por el streaming KTV. Punto final a este reporte. Regresamos con ustedes. La cobertura de la pelea de Canelo vs Jacobs fue presentado por LTH, el alma de tu automóvil. Patrocinada por Pollos Caldera, Alotech, número 1 en techos y materiales de construcción. Clotrimet Forte, contra hongos y pie de atleta.